YouTube cambia las reglas en las reclamaciones de copyright de los vídeos. Las reclamaciones de copyright de YouTube han sido, desde tiempos inmemoriales, todo un dolor de cabeza para los creadores de contenido. La propia Google era consciente de que el sistema no era todo lo justo que debería y, por eso, han anunciado un cambio en las reglas en lo que a las reclamaciones de copyright en YouTube se refiere y, más concretamente, en las reclamaciones manuales. A partir de ahora, los encargados de hacer las reclamaciones pertinentes deberán indicar, de forma exacta, el intervalo de tiempo en el que el vídeo puede infringir las normas de copyright apareciendo, por ejemplo, una canción de un tercero. Además de esto, a partir de ahora los autores del vídeo que reciban una de estas reclamaciones podrán editar o eliminar ese contenido específico en el vídeo, silenciando esa parte o añadiendo una pieza de música original de YouTube, para hilar con el ejemplo anterior, e incluso eliminar las partes del vídeo que tengan este contenido protegido, lo que les permitirá que se retire de forma automática la reclamación y poder seguir recibiendo ingresos por ese vídeo en cuestión. Otro aspecto importante es que Google apretará las tuercas a todos los que abusen del sistema de reclamaciones manuales, castigando a los que realicen reclamaciones falsas o no ofrezcan datos exactos sobre el contenido que están reclamando. Estos usuarios podrán perder incluso el acceso a las reclamaciones manuales. Por último, hay que hacer énfasis en que estas modificaciones son para las reclamaciones manuales y que las reclamaciones automáticas realizadas por el sistema identificación de contenido de Google no se verán afectadas por estas nuevas medidas. YouTube cambia las reglas. Habrá que decir exactamente dónde aparece material con copyright en un vídeo a la hora de reclamar. En el tema de los derechos de autor y las reclamaciones, YouTube está algo roto. Quizás recuerden aquella historia sobre el Rubius y otros creadores, en la que reclamaban a la plataforma por cosas como que una discográfica se lleva el 100% de sus ingresos por menos del 1% de un vídeo. Es un problema común en YouTube, y la empresa ya lo admitía en abril, reclamaciones por contenido muy corto o incidental que estaban siendo abusadas. Es por ello que ahora los youtubers la tendrán un poco más fácil a la hora de lidiar con los titulares de derechos de algún material que aparezca en sus vídeos. Dos cambios mayores importantes YouTube explica que están cambiando las reglas en dos aspectos importantes. Primero, los titulares de derechos de autor ahora deben proporcionar los intervalos de tiempo exactos de la parte del vídeo que están reclamando. Y, segundo, los autores que reciban una de estas reclamaciones ahora tendrán la oportunidad de editar o eliminar ese contenido específico para que se retire automáticamente la reclamación por copyright. Estos cambios afectan a las reclamaciones manuales, es decir, las que suelen hacer por su cuenta los titulares de derechos como los estudios de cine o las discográficas. Las violaciones de derecho detectadas por el sistema automático de identificación de contenido de Google permanecen como hasta ahora. En contra de los trolls del copyright otro detalle sumamente importante de estas nuevas reglas es que Google será más severo con los titulares de derechos que abusen del sistema de reclamaciones manuales. Es decir, si un titular continuamente reclama y no ofrece datos exactos sobre el contenido que está reclamando, perderá el acceso a las reclamaciones manuales. El creador ya no tendrá que pasar por un proceso tan complejo para lidiar con las reclamaciones. Por ejemplo, si se recibe una reclamación por una canción, éste podrá usar el editor de YouTube para silenciar rápidamente todo el segmento que ha sido reclamado, o reemplazar la música por algo diferente, y eso resuelve automáticamente la reclamación. YouTube explica que están trabajando para mejorar ese sistema, como por ejemplo, ofrecer una opción para recortar en apenas un clic el segmento de material que te han reclamado por derechos de autor. Esto, claramente, no evita que puedan volverte a poner una reclamación, pero si no está justificada correctamente, el titular de derechos se enfrenta a ser restringido por Google.